Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una milarada, una de las últimas obras, la última de hecho que ha llegado a nuestro mercado de la mano de Panini, Prodigy, de Mark Millar y Rafael Albuquerque, perteneciendo a este Millar World, donde se engloban todas las obras de este autor. Prodigy es la segunda colaboración de Millar con Rafael Albuquerque, un dibujante que se vio a conocer, al menos yo lo conocí, en American Vampire de Snyder, y que luego hizo su hack, con un estilo de dibujo mucho más suelto y apocetado, que no me gustó especialmente, pero aquí la verdad es que mejora muchísimo, sobre todo realzado por el color. Ahora vamos a verlo. Y Millar, bueno, ¿qué vamos a decir de Millar? Millar es un autor que tenía todo lo necesario para convertirse en un grande dentro del mundo del cómic, pero que, al igual que esos futbolistas jóvenes excepcionalmente dotados, la fama, el dinero, los barcos y las putas lo han arruinado. Digamos que Millar es el equivalente al Neymar, el futbolista ese que le tomó el pelo al Barcelona, y si bien empezó con sus primeras series, incluso las más modestas, como las aventuras de Superman, que tenía un toque y un enfoque juvenil, pero que era buenísimo, o otras, tanto en el cómic mainstream como independiente, de Authority y de Ultimate, que trajeron el cómic de superhéroes del siglo XXI, el elegido, The Unfunny, la Civil War, que cambió Marvel para siempre. Pero ese autor, ese autor con buenas ideas, con un buen pulso narrativo, se acomodó y desde hace mucho, pero muchísimo tiempo, solo nos da obras de consumo rápido, palomitas, que las comes mientras tienes en la caja, no puedes parar de comerlas, pero cuando terminas no te han llenado y lo olvidas al segundo. Esas son sus obras, la mayoría de sus últimas obras para mí. Podemos hablar desde, bueno, cualquiera que se os pase por la cabeza, últimamente Empress, más atrás de Super Crocs, Némesis, MPH, son buenas ideas, pero con muy poco desarrollo y hechas para molar. Y Molonismo, esto es lo que nos da aquí en este prodigio. Prodigy es Edison Crane, ya veis detrás la contraportada, el hombre más listo del mundo, multidimionario, científico, aventurero, artista. El puto amo, en una sola palabra. Y esto es otra muestra más del amor de Millar por el género pulp. El género pulp que ya homenajeó en su Starlight, que era una mezcla entre Flash Gordon, esa aventura espacial, y Fort Torino. Y aquí es un género de aventuras mucho más terrenal. Aquí creo que hace su propio homenaje a Indiana Jones y la última cruzada. Pero el Indiana Jones que tenemos aquí no es Indy, no es ese hombre falible, ese hombre que se equivoca, ese hombre que hace lo mejor que puede, pero este es el puto amo, ya lo digo. Desde las primeras páginas descubrimos que incluso de niño, con 8 o 9 años, era un crack, ganó, vemos aquí, el partido final de Polo, humillando a sus compañeros que le doblaban en edad, y estos, bueno, estos bullies, se pasan con él. Y como se enfrenta al problema, pues viendo un maratón de películas de Bruce Lee y The Matrix para aprender Kung Fu, simplemente viéndolos, y convertirse, ya veis, en el puto amo. El personaje es una mezcla entre Sherlock Holmes, por su capacidad deductiva, Animal Lecter, no por su amor por los cerebros, sino por la capacidad de captar los detalles, su amplia cultura de conocimientos y su encanto, y Indiana Jones, el aventurero físico, el seductor de mujeres, el lleno de gadgets que viaja por todo el mundo. Va con esos tres pilares, Miller ha reconstruido a este Edison Crane, que desde las primeras páginas nos demuestra, bueno, de niño, un niño prodigio, de mayor, ha construido la mayor empresa del mundo, ayuda a los gobiernos mundiales cuando tienen problemas que no pueden solucionar, y también por aburrimiento, pues, hace estos desafíos, saltar el cañón del corrado en moto, en llamas, simplemente para que unos niños disfruten. Es algo que tienes que leer con el piloto automático o tienes que leer con el cerebro desconectado, porque no resiste el más mínimo análisis ni Miller lo pretende. Él pretende molar y divertir, y eso lo hace muy bien. El cómic, desde que empieza, yo no pude parar hasta la última página, porque es que va encrechendo cada misión, bueno, el cómic consiste en una misión que le encarga una agencia gubernamental que ha descubierto algo que puede acabar con el mundo, y ellos tienen que descubrir algo para impedirlo, y eso le llevará a él y a su compañera, una compañera que conoceremos durante la aventura a lo largo del planeta, visitando desde bibliotecas perdidas, civilizaciones ocultas, secretos, misterios, perseguidos por unos misteriosos enemigos, y a la misma vez que nos van dando pistas, que nos van contando la historia de este personaje en flashback. Por supuesto, los enemigos son malos, malísimos, se meriendan y cazan a niños huerfanitos, y todo muy simple, las aventuras, es como, sí, el género Pulp, es incluso, puedo recordar un poco al hombre de bronce, maestro de multitud de artes marciales, detective, aventurero, millonario, inventor, pues es lo mismo, lo mismo pero, en el siglo XXI, ya veis, tiene este palacio de la memoria, con diferentes versiones de sí mismos en su cabeza, que las aplica a resolver problemas, como Aníbal Lecter, y en conjunto, no es nada que no hayamos visto antes, es un poquito de cada cosa, mezclado, creado, todo para molar, pero, funciona. El problema es que, como ya he dicho, como las palomitas, que no puedes parar de comerlas, pero cuando se termina el paquete, te das cuenta de que no te ha alimentado nada, y esto, cuando terminas el cómic, pues lo has olvidado a los dos minutos, pero su función la cumple, que es simplemente entretener, y además, con este dibujo, que ya estáis viendo, que ya he dicho, un trazo mucho más definido, que en Hawk, por ejemplo, y un color que le encaja perfectamente, pues ayuda mucho a entrar en la historia. La trama termina, como no podía ser de otra manera, y deja todo el terreno listo, para la siguiente aventura del personaje, que teniendo una futura serie de televisión en Netflix, estoy seguro que no tardará mucho en darnos. El tomo de Panini, muy bueno, es buena calidad de papel, buena calidad de encuadernación, lomo plano, pero no importa demasiado, porque este número de páginas, no corre peligro de soltarse, y al final, tiene extras, en forma de portadas, ilustraciones, biografía de los autores, en fin, bastante bien, en todo por 18 euros, que dado el precio de las editoriales, últimamente no me parece caro. Pero en conjunto es eso, entretenimiento fácil de usar y olvidar. Recomendable sobre todo para fans de Miller, al Roberto Donnelli, o para un adolescente que quieras iniciar en el cómic, porque esto lo coge a un niño con 12, 13, 14 años y flipa. Y nada más, eso es todo, gracias de nuevo al suscriptor que me lo ha dejado, para hacer la reseña, y hasta la próxima.